¡Campeona! ¡Un arcoiris de diversión que te encantará! ¡Manos a la obra! Necesitaremos foamy de colores y un cúter. Corta diferentes tiras de colores. Ten a la mano un bote y pega alrededor una a una las tiras de foamy hasta cubrirlo por completo. Recorta más tiras de foamy para hacer moños. Pega cada moño en la tira de cada color. ¡Suscríbete al canal! Ahora, forra la tapa del bote con foamy blanco. ¡Más tiras de foamy! Pega las tiras sobre la tapa. ¡Ahora sí! ¡A rellenar con tus dulces favoritos! ¡Compárteme una fotito de tu dulcero!